Un docente perdió la vida tras un moraz incendio en el corregimiento de Santa María, zona rural de Tigniquí, costa pacífica del departamento del Cauca. La víctima fatal fue identificada como Gilberto Carabalí Sinisterra. La conflagración, que además destruyó por lo menos 10 casas, se habría producido por el uso de lámparas de petróleo y velas debido a la falta de red eléctrica en la zona. En un video grabado por un habitante del corregimiento, se observa como las llamas fueron combatidas por moradores de la zona hasta la madrugada de este jueves. ¡Suscríbete al canal!